Esta vida que llevo y no puedo vivir Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito ¿Quién debe pasar a la próxima ronda? Necesitamos que voten, usted decide ¿Quién pasa por los 10 mil dólares? Lo siento, lo siento Quisiera escribir un libro Para que no te olvides lo vivido contigo Entra ahora mismo a telemundopr.com En todos estos años que tú has vivido con otras gentes Bueno, llegó el segmento que a usted le encanta Llegó el turistólogo Y esta noche vamos a conocer a Ciales Y está con nosotros Y quiero un fuerte aplauso para Alexander Bucotero Nuestro alcalde de Ciales Alcalde, buenas noches Buenas noches, Alex Buenas noches, turistólogos Y todas las personas que nos están sintonizando Aquí en Puerto Rico, Gana Bienvenido Oye, alcalde Queremos que la gente conozca de Ciales Queremos, sabemos que hay un montón de cosas bien bonitas en Ciales Por eso lo traemos a usted aquí Para que la familia diga Vamos este domingo para Ciales Vamos a comer, vamos a disfrutar de Ciales Y por eso usted está aquí Hay una frase que distingue a Ciales Y es sabor patrio Ciales lo tiene todo Ciales tiene ruta gastronómica Tiene museos Tiene cuevas Tiene ríos En fin, es un encanto Y Ciales Y Ciales Es de personas acogedoras Desde la entrada Desde el paseo lineal Juan Antonio Corregel Hacia la hacienda Negrón Hacia todos los encantos que hay en nuestro pueblo Simplemente se va a llevar un regalo Ya sea de vistas Ya sea de sabor gastronómico De todo Pues alcalde, vamos a comenzar rápido Turistólogo Comenzamos con Ciales Y mira, una sorpresa para mí, Ciales Pues mira, Ciales te sobrecoge desde el saque La misma origen de la palabra Es una historia Vamos a pasarlo La próxima El escudo acusa Que se deriva De Lassie S Lassie S Y me pasa la próxima Fue un general Que fue fusilado en España Por ir en contra del rey Cuando el rey regresó E impuso la monarquía El individuo era tan bravo Que él mismo dio la orden para fusilar Wow Preparen, apunten fuego Él mismo lo hizo Y en honor a esa valentía Ciales lo acoge como el nombre O sea que el nombre de Ciales Es como un acrónimo De Lassie Vamos a ver la próxima Le llaman los valerosos Bueno, perdóname Todavía Juan Antonio Correger dice Que Ciales deriva su nombre de Ciales Una palabra indígena Que quería decir lugar de piedra Vamos a la próxima Y por el mismo Correger La próxima, por favor Es que se llaman los valerosos Pero tenemos evidencia Que en el momento que hubo el grito de Lares Hubo el grito de Ciales Y eso está guardado en la historia Eso fue así, alcalde Es así El levantamiento de Ciales También hay que destacar Que Juan Antonio Correger Monte Nuestro poeta nacional Tiene su museo Que está ubicado al lado de la plaza pública Es con cita previa Y ahí es un lugar hermoso ¿Verdad? Para saber y leer todos esos poemas ¿Quién no ha escuchado o ha entonado Boricua en la luna? Eso fue un poema Escrito por un cialeño Juan Antonio Correger Monte Vamos a la próxima Le llaman la ciudad de La Cojova Y es que la presencia indígena Te sobrecoge desde que tú llegas La Cojova era una ceremonia Que llevaban a cabo los boiques Si me pasan a la que teníamos Que tiene un semí Donde se ponían los polvos alucinógenos Había una espátula vómica Me la pasaron Ok, ahí tienes entonces El ídolo del semí Mira al boique La mano izquierda Con un inhalador Y una espátula Que él se provocaba el vómito Y eso lo hacían Míralo abajo en la ceremonia Eso era una juca Eso era como una ceremonia Para comunicarse con los dioses Vamos a ver la próxima por favor Y entonces también tiene La ¿Quién no ha escuchado La Piedra Bendita? Que en el pueblito de Sial La está ubicada en Siales En el pueblito de Siales Hay una piedra bendita En el pueblito de Siales Hay una piedra bendita Que la vieja que se siente Que la vieja Hasta ahí, ok A lo mejor esa es más bonita Sí, pero la piedra ahí no es vieja Alcalde, esa es la famosa piedra Claro Mira, a todas las personas Que nos están sintonizando Ajá Y quieran saber Dónde está la piedra bendita Esas viejitas allá de Humacao De Vieques Que van este domingo a Siales Les digo que esa piedra Está ubicada Frente al Al semáforo de Siales Que está ubicado Frente al Fast Food Burger King Ahí, en la esquina Vas a encontrar Ese lugar donde vas a encontrar Una gran variedad de food trucks Que te van a deleitar Con el sabor Alcalde, lo que nos dijo Adolfo Ahora mismo Que si él puede ir De un día para otro Sentado en la piedra A ver qué pasa con él Ocurre milagro Milagro La próxima, por favor Vámonos Esa es la piedra La piedra bendita De toda la vida Yo he escuchado la piedra Vamos Así que lo espero en Siales Las viejitas Todavía queda mucho Por ver en Siales ¿Qué es eso, alcalde? La Suiza de Perdón Dale Alcalde Se le conoce como La Suiza de Puerto Rico Es un lugar hermoso En Toro Negro Quiero recalcar que son Propiedades privadas No fueron construidas Con el propósito De Airbnb O de aspectos De turismo Pero la gente Sí puede pasar Lo único que estamos Pidiendo prudencia Ya que ahí viven personas Que no son públicas Como tal Que no son públicas Se ve bien bonito Alcalde Yo tuve la oportunidad De ir Y está bien bonito Está hermoso Y había tanta y tanta gente Que estaba todo el mundo Tirándose la foto Estaba todo el mundo loco Porque es como un pobladito Abajo Está espectacular Y les pido Prudencia Disfruten de la vista Pero respeten La vida de estos Cialiños Que habitan En esos lugares Mira también Ciales se alza Hasta la cordillera Y esto es El bosque de Toro Negro Ahí hay unos cerros Que son de los más altos De Puerto Rico El tercer cerro Más alto de Puerto Rico El cerro Rosa Es de Ciales De verdad Correcto Sí Y vamos a ver el próximo Que es Trespicachos Mira Mira esos aventureros En Trespicachos Que tiene 3.900 pies de altura Uno caminando Por ahí para arriba Y llega allá Sí señor Vamos a ver la próxima Seguimos Pero también Hacia el norte Escalizo Se formó debajo del mar Y tiene esos Farallones calizos Donde la gente Mira ese individuo Allá arriba Trepaón Haciendo escalada O sea que Una de las mecas En Puerto Rico Del deporte extremo Están en Ciales Seguimos Las cuevas Mira El sistema de cavernas De Río Encantado Que es más grande Y más largo Que el sistema de cavernas De Río Camuy Comienza en Ciales Alcalde Uno puede ir a esas Cuevas a una excursión O como es la cosa Yo les recomiendo También hay otras Iniciativas Tenemos la oficina De turismo de Ciales También hay un grupo Que se dedica A trabajar y organizar Este tipo De excursiones Que se llama Gotu Ciales Que hemos visto Que muchas de estas Imágenes Se obtienen De la página De Gotu Ciales Que ellos Trabajan Para guiar A todas estas personas Que quieren conocer A Ciales Un buen mecanismo Es GoToCiales.com Vamos a ver la próxima Porque Ciales también es El lago Quineo El más alto de Puerto Rico Pero Ciales también es Si pasan a la próxima Vamos a ver Las cascadas Las delicias Esa es la cascada De las delicias Y la escalera De las mejores aguas De Puerto Rico Agua de las cascadas De las delicias La mayoría de nosotros Los puertorriqueños No sabemos que esenciales Por eso es que tenemos Que estar al lado De hecho si quieren El pasaporte de turismo La cascada de las delicias Es uno de los destinos Wow Seguimos Si me pasa a la próxima El morón Pero quedan muchas cosas Vamos a salir del agua Y vamos a ver la próxima Que tenemos entonces El único puente Que tiene semáforo En Puerto Rico El puente Mata de Plátano Ese puente Se llama Juan José Jiménez Es un puente histórico Que puedes observar Las piedras calizas Y toda esa montaña De la cortillera Y el cañón Que hizo el río Grande de Manatí Entonces tienes también En Ciales Tienes un paseo lineal Excepcional El paseo Juan Antonio Correr Seguimos Vamos a ver la próxima La iglesia Y si nos pasan a la próxima Vamos a ver El museo del café Y después del museo del café Usted va caminando Llega Si nos pasan a la próxima Vamos a ver entonces Esto es el voluntarismo Que tú puedes ir a recoger el café Es correcto En Ciales Como una aventura Vamos a ver la próxima Y vamos a ver La Casa Corregel Que eso también Corre con Ciudadanos Voluntarios De Ciales Esto es otra cosa Esto es el taller De los hermanos Villalobos Ellos hacen Los sillones Con esos Con esas cañas Y esas cañas Que se llaman Enea Las tienen que ir a buscar A la laguna Tortuguero De Manatí Vega Baja Hacienda Negrón La Hacienda Negrón Y la Hacienda Carvajal Son dos sitios Fuera de liga Allá en En Sida El Chinchorreo ¡Uepa! Así es Antes de sentarte A la Piedra Bendita Disfruta de Ciales Disfruta del Chinchorreo Y luego termina Sentada O sentado En la Piedra Bendita Y sabemos Que Próximamente Te vas a sentir Más joven Porque Dicen por ahí Que La juventud Se mide No por los años vividos Sino como uno se sienta Claro que sí A tú Ciales Tú te sientes joven Porque vas a disfrutar De todos nuestros encantos Muy bien Alcalde Le damos las gracias Por haber estado con nosotros Gracias a ti Por la invitación Es un placer Y queremos ir paseales Ya le dije a Adolfo Para darle una vuelta Para allá A nosotros Para pasarla bien Allá en Ciales Espero allí Dale Muy bien Turistólogo ¿Qué tenemos? Ya tengo un montón De excursiones Ahora para navidades Estamos de jueves a domingo Excursiones privadas O excursiones para el Yunque Para diferentes destinos Pero el 30 Vamos para Caguas Vamos para Cidra Y vamos para Guavate También tenemos Una excursión Subiendo Al Cerro Trespicacho Que es de aventura extrema Mira el número De turistólogo Ahí 960 0778 Ahí está Alcalde Espectacular Ciales Hay que ir paseales Señores Hay que ir paseales Nosotros vamos Una pausa Vengo ya A tu quiti Alexander Gracias a ti Estamos ready Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti